Hay mucha gente que la apoya a usted. Pues ahí echándole ganas, ¿no, Nora? Nos encanta su sencillez. Ay, muchas gracias. Bienvenido, doctora. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué es lo que me dice a mi papá? ¿Hace cuánto tienen este negocio? Pues ya local, ya tiene varios años, unos 20 años. Nosotros hablamos de Inter, de que fin, con que las presas de la familia. Ya viene de familia. ¿De aquel lado también tiene? ¿De aquel lado tenemos otro, te entiendes? Y ahora mi hija, en el izquierdo. ¿Está bueno? ¿Ustedes lo procesan o les compran? No compramos a los guanteros de aquí mismo de Interaporte. Es que si se dedican a cultivar, no venden porque tienen que cuidar la fuente ya. ¿Pero ustedes lo procesan para hacer? Sí, ¿es un papá sin la empresa? Sí, es bien. La cajeta es de Celay. Es que me acordé ahora que estamos aquí. Estamos en Irapuat. Pero me acordé de estas cajitas porque mi papá, que más descansé, él trabajaba en una empresa muy pequeñita. Estaba en México, que tenía una sede en León, Guadafato, porque hacían aceites fracos y fieles. Entonces veníamos mucho a León, pero él venía pues más todavía por su trabajo. Siempre nos traían estas cajitas. Estas cajitas son de madera, madera personal. Y adentro llevan cafeca de Celaya con taquilla cristal. Muchas gracias. Muchas gracias. Con frases cristalizadas. Con chocolate. Estas son con chile. Estas son con chile. Estas son con chile. Sí. Sí. Están haciendo el gato. Están haciendo el nombre. Gato se llama. Es un gato, le puse un gatito uniao. A ver alguien que me ayude, porque no me voy a acabar libre. Gracias.